Amisa, comida y mi baue, mi coro Amisa, comida y mi baue Teo que di mi vida, teo que di mi vida Ma corren en el bojón Abo maniú a un tupota pa perribar mi tico Amisa, mi papá, sandé Amisa, comida y mi baue Teo que di mi vida, ma yucha con mi yuna Abo con tanta gran y tanta ayuda Ma me apatende Amisa, mi papá, sandé Amisa, comida y mi baue Teo que di mi vida, ma cana yurturta Abo maniú a un tupota pañera peribar mi tío Amisa, mi papá, sandé Amisa, comida y mi baue Hela gami biba Hela gami biba Si gomba papi ribam mi Hela gami biba Si gomba papi ribam mi biba Hela gami biba Si gomba papi ribam mi Hela gami biba Si gomba papi ribam mi Hela gami biba Si gomba papi ribam mi Hela gami biba Amisar y papacate Amisar y papacate Amisar y papacate Se guarde mi vida, se guarde mi vida Ma correte con vos A o manyo o tu vota ma pe prima mi de con Amisar y papacate Amisar y papacate Se guarde mi vida Ma lucha con mi yuna A o con santa granina Ayunda mamabe amatete Amisar y papacate Amisar y papacate Amisar y papacate Se guarde mi vida Ma cana ir turcas A o manyo o tu vota mañara Mami mi yuna A o con santa granina Amisar y papacate Amisar y papacate Amisar y pusagón y papacate Amisar y papacate Amisar y papacate Baila ca mi piba Baila ca mi piba Si com a papi arriba mi Baila ca mi piba Si com a boya ost 창b a hue Baila ca mi piba Si por notificar Baila ca mi piba Si me refiero para llaguar Baila ca mi piba Si con notificar Baila ca mi piba Manje pieza para yoa, baila cami viva Paniseyo Gubota, baila cami viva En ko lepidokabe, baila cami viva En ko lepidokabe, baila cami viva Si o notifika, baila cami viva Manje pieza para yoa, baila cami viva Tamime, tamime, tamime Tamime, tamime, baila cami viva Hamisa, kima pasade Hamisa, komide, mi viva Amigas y mamas de de. Amigas y mamas de de. Amigas y mamas de de. Siempre de mi vida, siempre de mi vida, hay amores de confort. A vos manjuntas, pañar a ver y va a mi ticón. Amigas y mamas de. Amigas y mamas de de. Amigas y mamas de de. Siempre de mi vida, siempre de mi vida, ma lucha con mi yuna. A vos con natas, gran y nan ayuta, mamá, me aguanté de. Amigas y mamas de de. Amigas y mamas de de. Amigas y mamas de de. Siempre de mi vida, ma lucha con mi yuna. A vos manjuntas, pañar a ver y va a mi ticón. Amigas y mamas de de. 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 Baila a mi viva. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!